El presidente de Osetia del Sur, Anatoly Vivilov, junto al compañero Laureano Ortega, visitó el mausoleo de los comandantes fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente de Osetia del Sur manifestó que fue testigo del amor que el pueblo nicaragüense tiene hacia el comandante Daniel, la compañera Rosario y al Frente Sandinista. Ayer nosotros éramos los testigos de este respeto y de este amor que tiene el pueblo nicaragüense para su comandante Daniel Ortega. Y eso se nota que todo el respeto está de todo su corazón del pueblo y tiene todo el respeto y todo el honor de este comandante, de su presidente. El presidente Vivilov señaló que el comandante Daniel Ortega no solo es héroe en Nicaragua, sino también en Osetia del Sur, al apoyar la independencia de su país. Creo que el pueblo de Nicaragua debe saber que el comandante Daniel Ortega... Creo que el comandante Daniel Ortega no solo es héroe del pueblo nicaragüense, sino también el héroe del pueblo de Osetia del Sur. El pueblo de Nicaragua, el 5 de septiembre de 2008... El 5 de septiembre de 2008, el comandante Daniel Ortega hizo un acto heroico y muy importante para toda la vida de todo el pueblo de Osetia del Sur, apoyando la independencia de este. El presidente Vivilov y su comitiva depositaron una ofrenda floral en el mausoleo al comandante Carlos Fonseca Amador. Rudy Contreras, Multinoticias.